En 15 minutos es tu boda. Ay, Dios mío, tengo que cambiarme, tengo que verme bien para ella. ¿Y qué te vas a poner? ¿Has buscado ropa? Bueno, algunas personas me confeccionaron un traje lo suficientemente digno para contraer matrimonio. ¿La has visto? ¿No la has visto? Sí, está muy guapa. Está preciosa, con su hermoso cabello que parece que fue lavado por primera vez. Esa cara sin esas tonalidades de barro, así que se pueda apreciar más la tonalidad pura de su piel y de sus ojos. ¿Qué tal me veo? ¡La puta madre! ¡Está un guapo! Le encanta, le encanta. ¡Ay, no puedo mirar! Se está riendo porque le ha contado un chiste. ¡Ay, qué risa! ¡Sí, qué chiste más gracioso! Gracias, pil número tres. Les traigo tus lágrimas de felicidad, querida amiga. Hacen que mi corazón se sienta cada vez más feliz. ¡Gracias! ¡De nada! Lady Aylen, por siempre poder estar para mí. Eres mi más cercana amiga. ¡Basta! Mi más fiel compañera. No hace falta que me lo recuerdes tanto. Yo sé que soy tu más preciada amiga. Estás muy guapo. Sí. ¿Sabe qué? Podría usted cambiar la palabra amiga por otra similar, como... No se me ocurre. ¿Qué les parece si nos vamos acercando al palacio? Sí, se va a pensar. ¿Puedo ver ya el segundo piso? No, mejor cuando llegue de la boda. No se preocupe. Ok, perfecto. No.